Y ahora el trabajo en la persecución lo impone el equipo del INEOS, lo impone el equipo del Bora. Hemos mirado a Kelderman trabajando de gran manera en favor de Hidley, otro de los hombres importantes del equipo del Bora. Terreno de descenso en búsqueda del sitio de meta, 4 kilómetros, 800 metros para buscar la línea de meta. Terreno de descenso, bien ubicado el pedalista, Pavel Sivakov, que por ahora se viste del líder de camiseta violenta. Se viste este hombre del equipo del INEOS, posición aerodinámica para Pavel Sivakov, tronchón que no lo suelta, que está pegado ahí como una garrapata. Voy con usted mi querida Morenaza, doña Nieves Moya, su comentario en la parte final de la etapa. La verdad que le está costando trabajo a Sivakov tratar de reducir a tronchón porque es un corredor que es muy buen rodador y le está costando mucho trabajo a pesar de que Sivakov también es un gran rodador. Lo único que sucede es que están ahí los dos, mano a mano, a ver quién es el que queda o no queda. Sin embargo, se ha provocado una aceleración en el pelotón producida por Santiago Buitrago porque está viendo que se le va el mayo de líder. Así es que en este momento a 3,6 kilómetros para la meta, tan solo los dos de cabeza llevan 45 segundos, pero quizá les pueda servir. Correcto, señores. Santiago Buitrago se ubica sobre la parte del corazón del lote, descuenta algunos segundos y en la clasificación general individual virtual aparece como segundo detrás de Sivakov. Sivakov que va por la etapa. 3 kilómetros, 100 metros para el sitio de meta. Miquel, Miquel, su comentario. Al aire. Esto está muy, muy emocionante, la verdad. Como habéis comentado, pues poco más que añadir. La verdad, está delante de una contrarreloj de Pavel Sivakov casi en solitario porque Tronchón está yendo a rueda porque llevaba todo el día en fuga. No quiero pasar por alto que Tronchón es su primera carrera como profesional ya que él está de estaller con la AG2. O sea, él está corriendo. Poder hacer este tipo de exhibiciones me parece espectacular. Entonces, no hay que pasar por alto esto. Dos kilómetros y medio, 36 segundos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Esto está muy emocionante. Por eso, señores. Ahí está la dupla de pedalistas que van sobre el sitio de meta. Aparece Tronchón ahora en la parte de adelante haciendo el relevo con Pavel Sivakov. Los dos hombres que van a llegar sobre la parte final de la etapa. La persecución a 37 segundos. Atención, 37 segundos. Por el aso. La diferencia. Lo escucho, lo escucho, mi querido Lucho. Al aire. Atención que viene Aitan Heiter. Viene Aitan Heiter. Va a ser el mejor tiempo Aitan Heiter. A ver qué viene aquí. El hombre de Gran Bretaña. Aquí viene el del Ineos. Le están quedando ocho segundos nada más a Aitan Heiter. Ahí lo tienen ustedes fundido sobre la máquina. A ver qué puede ser. Le puede contar. No va a ser el mejor tiempo ya. No va a ser el mejor tiempo. No va a ser el mejor tiempo. Pero Arelman sigue al frente. Arelman sigue al frente. Viene Aitan Heiter. Aitan Heiter viene para terminar, Chemo. En cuanto para el cronómetro, Chemo, rápidamente. Más arriba. Más arriba. Entonces pierde por siete segundos. Y va perdiendo por siete segundos también en el punto de ese intermedio que tienen por ahí. Va a pasar Carapaz por el punto intermedio. Atención que va a pasar Carapaz. Un momentico. 15.30 de Arelman. Va a pasar Carapaz. Bueno, ya no es el mejor tiempo. Ya no es el mejor tiempo Carapaz, Luchito. Pierde 58. Pierde un minuto Carapaz. Pierde un minuto Carapaz con Arelman a dos kilómetros de línea de meta. Morenazo. A Burgos. Vamos con Burgos. Correcto, señores. Aquí estamos en Burgos. Se pellizca Santiago. Santiago Buitrago, el pedalista colombiano que se ubica en la persecución en la parte de adelante. Atención que estaba guardando energía. Se resiste a perder la camiseta. Son alrededor de 26 segundos la diferencia con Sibakov. El hombre que va por la etapa. Estamos sobre los últimos 700 metros, mi querida Lieves Boya. Increíble, increíble cómo están trabajando los dos franceses. Porque son increíbles. Y desde luego, reseñar lo que ha dicho el compañero Miquel. Que este corredor ronchón está haciendo una auténtica exhibición y una auténtica contrarreloj. Además, inclusive, relevando. Adelante, Morenazo. Correcto, señoras. Entramos a la parte final. Que remate de etapa. Entramos ya sobre la parte final aquí en Villarcaio. La parte final de la etapa. Aquí viene Sibakov. Atención, el pedaleo es redondo. Bien pegado sobre él. Aparece el pedalista tronchón, tronchón, tronchón. Y el pedalista Sibakov levanta los brazos. Desde atrás aparece tronchón. Atención en la parte final tronchón que va a ganar la etapa. La etapa para tronchón. Levanta los brazos. ¡Pasa! Segunda posición para Pavel Sibakov. Y empieza a funcionar el cronómetro. La diferencia sobre Santiago Buitrago. Que defiende la camiseta. Atención, Santiago Buitrago. Viene jalando el grupo. Jalando el grupo el pedalista colombiano. El pie aparece sobre la parte de adelante. El remate, el remate, el remate por parte del colombiano. Hombre del equipo del Movistar. Atención, Guerreiro. Que viene el ataque. La parte final por parte de Iván Reviro Sosa. Alejandro Valverde. Atención, el paso. Atención, la diferencia pasaron los pedalistas. Mi querida Nieves ganó tronchón. Ganó tronchón en la segunda posición para Sibakov. Y se vino el grupo, el grupeto en la parte final de la etapa Nieves. Así es, efectivamente. Ha sido, como hemos dicho anteriormente, una auténtica exhibición de este corredor. Que desde luego está destapándose de una manera fantástica en el profesionalismo. O sea que sí que es un corredor joven. Es un corredor que no sé exactamente porque estaba mirando ahora los años que tiene. Pero vamos, ha hecho una auténtica exhibición para su equipo, la G2R. Que, por cierto, se está haciendo con gente muy joven y muy interesante. Así es que voy a ver la clasificación. A ver si ya no la han entregado. Correcto, señores. Ha entrado a 29 segundos entonces el pedalista Santiago Buitrago. Queda a 24 segundos entonces sobre el pedalista Sibakov. No hay bonificación. No entrega bonificación la etapa en el día de hoy. O sea que prácticamente le daba lo mismo al pedalista Pavel Sibakov. Entrar primero o entrar segundo. Por eso la tranquilidad en los últimos metros de la etapa, mi querido Víquel. Pues como habíamos dicho, se preveía un final de etapa muy, muy emocionante. La verdad es que el corredor de la G2R ha hecho una verdadera carrera muy, muy, muy inteligente. Se ha metido en la fuga del día. Cuando le han cogido por detrás a Pavel Sibakov. Ha dicho, este tío quiere ir a la general. Yo me pongo a rueda. Intento aguantarle lo que pueda. La verdad es que aguantarle era una locura. Porque hemos visto que cuatro o cinco que iban en fuga solamente ha aguantado él. Incluso ni Miguel Ángel López, perdón, ha podido aguantar su rueda. Y efectivamente después ha podido rematar. Y después hemos visto en el grupo disputar un sprint a Alejandro Valverde. Un Alejandro Valverde que no se cansa junto a Rubén Guerreiro. Así que bueno, la verdad es que ha sido una etapa para mí espectacular, muy divertida. Y que no ha dejado a nadie indiferente. Correcto, señores. Y el gran trabajo en la parte final de Santiago Buitrago. Por lo menos para quedar en la segunda posición, muy seguramente a 24 segundos. Segundo, segundo, Morenazo. A ver, dígame, ¿ves? Sí, le decía que el líder es Sibakov y el segundo Santiago Buitrago. No nos dan el tiempo, pero esto es simplemente lo que nos ha pasado. Correcto. Extraoficialmente podemos hablar de 24 segundos. ¡Voy con lucha! ¡Voy con lucha!